21 quinceavos será equivalente a 14 décimos para saber sólo multiplicamos en diagonal o sea así primero 10 por 21 sale 210 ahora 15 por 14 también sale 210 y como salieron iguales entonces la respuesta es que si son equivalentes si es que tuviera salido diferente abajo hubiera puesto que no pero en este caso sí